Atención país, atención, atención país, noticia de último minuto, atención malón, malón, noticia de último minuto, sábado 26, sábado 26 de octubre, nos vemos en Washington High, atención país, sábado 26, nos vemos en Washington High, en el busto de Duarte. Señores, Yadira Marte, el doctor Roque Payá y todo el elenco estará en Washington High, en el busto de Duarte. ¿Ustedes saben qué? Celebrando el gran evento de la inauguración, haciéndolo formar de la candidatura de Yadira Marte y el doctor Roque Payá. ¿Por qué nos vamos a Washington High? Por las trampas de los partidos políticos y por la trampa que están realizando la Junta Central Electoral. Entonces, ellos se atreven después a extender la prórroga que ellos tiraron de que no se podía realizar de eso político hasta el día 25. O entonces nosotros, como aquí vivimos en una incertidumbre, que uno no sabe lo que estos delincuentes en el poder van a hacer, entonces nos vamos, atención país, atención dominicanos en Europa, atención dominicanos en Estados Unidos, atención dominicanos en Sudamérica, nos vamos para Washington High, sábado 26 a las 5 y 30 p.m. Se estará celebrando la candidatura de Yadira Marte y el doctor Roque Payá en el busto de Duarte a las 5 y 30 p.m. Lleguen a tiempo. Atención todos los dominicanos en New York, atención todos los dominicanos en Boston, atención dominicanos en el Bronx, atención dominicanos en Manhattan, atención dominicanos en Connecticut, atención dominicanos en Queen, atención dominicanos en Brooklyn. Vamos a apoyar a esta gente porque esta gente son una realidad, la realidad del pueblo dominicano ahora mismo. Esta es la luz al final del túnel. Atención país, ayúdame a compartir este video. Ustedes que lo están viendo, otros influencers, demás. Esto no es por Yadira Marte, esto no es por Roque Payá, esto es por nosotros, por el país, por ustedes que están allá, buscando una mejor vida, porque tuvieron que salir y abandonar el país, dejar a su familia, buscando una mejoría por la opresión que no tienen durante 30 años estos delincuentes encolbatados. Entonces, le pedimos apoyo total, vamos a apoyar a Roque Payá y a Yadira Marte, candidato para la presidencia de la República, el sábado 26 a las 5 y 30 de la tarde en el busto de Duarte en Washington High. Señores, se dirá en ese momento el nombre del partido y la posición política. Así que ya ustedes saben, esto es lo que todo el mundo estaba esperando, la formalidad. Pero se iba a anunciar, oigan esto, señores. La candidatura de Yadira Marte y del doctor Roque Payá se iba a anunciar el 13, el 13 de agosto, que hizo la junta tres días antes. Dijo que no se podía realizar proceditismo político a nivel nacional. Entonces, lo que hicieron fue, el día 13, celebraron la reelección de Luis Abinader a nivel nacional. Oigan esto, la junta dice, no se puede realizar proceditismo político. Oigan eso, la trampa que ellos hicieron. La junta, combinado con todos los ladrones, con todos los asaltantes del poder, no se puede realizar procedimiento político por esto. Se inventaron una vaina. Abel Martínez haciendo campaña, la Fuerza del Pueblo haciendo campaña, el PRM anunciando la reelección. Eso no es proceditismo político. Abel Martínez haciendo caravana. ¿Eh? Y la Fuerza del Pueblo haciendo actividades por todo el país. Y el PRM también. Ah, no, pero el objetivo era frenar el anuncio y que los partidos chiquitos no anunciaran ninguna candidatura, porque aquí ustedes saben que se están pasando la pelota uno con otro. ¿Qué ha hecho Luis Abinader y el PRM con la corrupción en República Dominicana? Garantizar la impunidad al PLD y a la Fuerza del Pueblo, porque no hay ni una gente presa de eso. Ahí lo que tienen es dos, tres gatos y yardas y que haciendo cárcel. Se ha demostrado que esto ha sido una farsa. Entonces, como ya no le pueden poner una venda al pueblo como antes, que habían dos, tres periodistas en los canales de televisión hablando mierda y engañando a la gente. Antes habían dos, tres programas. Y entonces vino la revolución de la comunicación a nivel digital, a donde ahora esto ha cambiado todo. A nivel mundial. Entonces, ya no pueden engañar al pueblo, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono digital y la noticia te llega inmediatamente. Este video salió, te está llegando a tu celular. Ti, 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 ti. Te dice, Yadir Amartes, presidente de 2024, subió un video y ahí tú vas a ver la noticia. ¿Entiendes? Antes uno tenía que esperar a dos o tres fulafutanes de que encolbatados, de que aquellos sí son serios, mercenarios de la comunicación, que vinieran a darte una noticia de que aquellos son los intelectuales, los profesores, los maestros de la comunicación. Y lo que han hecho es vivir del pueblo, engañar al pueblo, targiversar la verdad y ser parte de este sistema parasitario político podrido de la República Dominicana, el cual vamos a trabajar, estamos trabajando para descentralizar toda esta pudredumbre de lo que se llama la cúpula política parasitaria de la República Dominicana, porque esto no tiene otro nombre, señores. Esto es una realidad y para eso ahora tenemos la luz al final del túnel. ¿Y cuál es esa luz? El doctor Roque Espaillat y Yadir Amartes. Lo que todo el mundo esperaba. Lo que todo el mundo esperaba. O dímelo tú, coméntamelo ahí, ayúdame a compartir este video. Para que todos los dominicanos en Estados Unidos se den cuenta de lo que está pasando en este momento. Este es un mes que va a cambiar la historia de la República Dominicana. La historia política comienza hoy. El principio El fin de la corrupción comienza este mes. Estamos en el principio del mañana de una mejor República Dominicana. Nosotros estamos en el principio y estamos en el final de la era de la corrupción política. Pero al final tenemos que tú y yo que estamos mirando este video poner el voto que necesitamos para sacar la pudredumbre que nos gobiernan. Señores, hasta aquí el comentario de hoy. Ya ustedes saben, Washington Heights 5 y 30 pm no falten. Más copete video, copete link, descarga, lo mandoselo a todos tus amigos por WhatsApp y por todas tus redes sociales. Vamos a estar en el voto de Duarte en Washington Heights celebrando la candidatura del doctor Roque Payá y Yadira Marte para la presidencia de la República, señores. Para que aquí no nos vuelvan a salir con otro gato entre macutas y con otra historia. Pues entonces, pues nos vamos para allá. Vamos a ver qué ustedes van a hacer ahora. Vamos a ver qué se van a inventar. Y cualquier cosa que le pase a Yadira Marte, ya ustedes saben que eso es en complicidad que lo están haciendo estos corruptos que no quieren bajarse de la teta del pueblo. ¿Verdad? Poniendo al pueblo a pagar, a pagar impuestos, cogiendo préstamos, cotillas del pueblo y después sobrevalúan las obras que realizaron con esos préstamos porque al final no hiciste nada porque le dejaste una deuda de 100 años al pueblo. Las próximas 10 generaciones están endeudadas. Ah, de que yo hice los túneles y los elevados, pero los sobrevaluaste todavía estamos pagando los túneles y los elevados. Regalaste el oro, vendiste todas las empresas del Estado, pero al final no hiciste nada. Hiciste el metro, pero los sobrevaluaste todavía lo estamos pagando. Las próximas 10 generaciones todavía estamos pagando todos estos préstamos. ¿Qué hizo Danilo? De que dos o tres escuelas, pero en los próximos 200 años, las próximas 10 generaciones van a pagar eso que todavía no han nacido y lo mismo ha hecho el PRM. Nunca en la historia ningún gobierno había cogido tanto dinero prestado desde cuando Trujillo, nunca en la historia, en tres años, desde cuando Trujillo hasta el 2020 ellos cogieron la mitad de todo ese dinero. Señores, esto es increíble, señores. ¿Y así tú quieres cuatro años más? Dime, ¿así Leonel quiere volver? ¿Y así Danilo dicen que voten por Abel? No, pero tú eres un hijo de tu madre. Si tú tiras ese voto para ahí porque tú eres un asa. Coño, coño, hay que tener dignidad. Señores, Washington High, sábado 26, 5 y 30 pm, ya dirá Marte el doctor Roque para allá celebrando la candidatura política y van a decir cuál es su posición y por cuál partido es que van. Así que ya ustedes saben, señores, si les gustó el video compártalo, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, en TikTok y en Telegram como Dios, Patria, Libertad, RD News, la voz del pueblo. ¡Gracias!